Dice calcular la integral de raíz de x cuadrado menos y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, siendo de el dominio limitado por el triángulo de vértices, 0, 0, 1 menos 1, 1, 1. ¿Vale? Ahora tú te coges y lo tendrás que dibujar para sacar las rectas que lo delimitan. Este es el 0, 0. Este es el 1, menos 1. Y este es el 1, 1. ¿Vale? Ya, ya. Lo sé. Vamos a ver. ¿Cuál es el límite de x? x está entre 0 y 1, ¿no? Eso no hay duda ninguna. Y ahora, y está entre... A ver, esta es la recta, igual a x. Y esta es la recta, igual a menos x. Pues y está entre x y menos x. No veo, ¿no? ¿Cómo? Esta recta es x. Y es menor que x. Y es mayor que menos x. Está este trozo, que es cuando x es mayor que menos x. Y es mayor que menos x. Este trozo, que es cuando y es menor que x. Porque esta recta, claro, esta recta es igual a x. Esta recta es igual a menos x. Y ya está. Esto sería... La integral de 0 a 1 en x. Y la integral de menos x a x en y. Y ojo cuidado que le da la vuelta. Si primero hace diferencial de y. Esto ya lo hace tú. Esto no me interesa. Lo que me interesa es lo otro.